Mi nombre es Fabián Camilo Mora Ruba, director de la Escuela de Danza Los Matados del municipio de Sesquilé. Las bailarinas Sara Isabela Florian y Chaira Manuela Sarmiento les presentarán a ritmo de torbellino Cuidemos la Naturaleza. Mora Ruba, director de la Escuela de Danza Los Matados del municipio de Sesquilé. Mora Ruba, director de la Escuela de Danza Los Matados de Sesquilé. Mora Ruba, director de la Escuela de Danza Los Matados del municipio de Sesquilé. Mora Ruba, director de la Escuela de Danza Los Matados del municipio de Sesquilé. Mora Ruba, director de la Escuela de Danza Los Matados del municipio de Sesquilé. Mora Ruba, director de la Escuela de Danza Los Matados del municipio de Sesquilé. Mora Ruba, director de la Escuela de Danza Los Matados del municipio de Sesquilé. Mora Ruba, director de la Escuela de Danza Los Matados del municipio de Sesquilé. Canta lengua y verde, lo que los niños queremos Pueblo de manos de pan y nosotros no dependemos ¡Suscríbete al canal!